Bueno mi gente, en este video vamos a sacar la review del señor Samuelet Queridos amigos y suscriptores de YouTube, el título lo van una vez más Para todos ustedes, bueno gente de verdad, muy agradecido por la repercusión que estamos teniendo en el canal La comunidad de FIFA Samuelet es muy grande, muy bonita y les quiero decir que muchas gracias Verdad, muchísimas gracias y bueno también lo que necesiten, lo que les podamos ayudar Dejarnos siempre en los comentarios en YouTube, comentarme que siempre respondo Me tomo el tiempo o si no pasarse por Twitter, arroba el logo en 10 y ahí me mandas un mensaje privado Y también te vamos a contar, no se olvide de suscribirse y darle like Bueno mi gente, pues como todos sabemos llegó el pase de los TOTS Y dentro de esos pases nos van a dar por cumplir los 125 niveles del señor Samuelet Una carta muy, muy, muy interesante La cual tiene cosas positivas y negativas como la mayoría Y vamos nosotros a desglosar todo eso, ¿no? Bueno, el señor Samuelet, un jugador que la verdad Tiene un buen pie bueno, unas filigranas Jugador muy físico, ¿no? Normalmente jugadores africanos son, eso no, físicos Fuertes Vendría yo a llamarlo un poco el mané El sadio mané chetado de delantero Más o menos es lo mismo en el gameplay No la misma jugabilidad con él Atributos como ustedes pueden ver Abrumadores, la verdad son una barbaridad Muy buena aceleración Finalización, tiro lejano Bolea Y lo que yo puedo destacar de esto Es que tiene mucha tendencia a lo que son Los cabezaces y los altos, ¿vale? Va a ser un jugador que para las personas Que les guste centrar Una muy buena alternativa, ¿vale? Cositas que yo considero que son negativas Bueno, el control del balón, ¿no? El control del balón no lo tiene Muy, muy dentro de él, ¿vale? Normalmente le cuesta mucho controlar el balón Le cuesta mucho hacer las diagonales O desmarcarse En situaciones muy puntuales Y considero que eso puede pasarle a él De una u otra manera Altura Pero bueno, jugador con una altura muy buena El nivel de trabajo de ataque alto El nivel de trabajo defensa medio Esto también no me gusta en él Ya que él tiende a bajar O a cambiar de su posición Y lo vamos a ver ahorita en el gameplay Para explicarlo un poco más fácil El rasgo es de tiro de calidad Considero que este es el rasgo Importantísimo para un delantero Y él lo tiene Regateador veloz No lo sé reír Tiro de fuera de juego Este es muy importante Y bueno Al ver nosotros estos atributos Podemos decir que él es un jugador Que es muy bueno A la hora del mano a mano Y es muy efectivo En la hora del choque El equilibrio que él tiene Muy, muy, muy bueno Muy eficaz Ya que cuando choca contra jugadores De verdad muy fuertes Pues les va a complicar A esos otros jugadores A sus otros defensas Y poder quitarles el balón Pero bueno Como todos ustedes saben Nosotros tenemos gameplay Y pasemos a revisar Pues bueno mi gente Aquí tenemos un partido Contra un top 25 de Europa De verdad que es un gran jugador Una plantilla un poco decente ¿No? Ya que Todos esperamos siempre Que un top 25 Tenga una barbaridad de plantilla ¿Qué empieza el partido? Empezamos a observar A lo que es Eto Tenemos jugadores Que pueden generar bastante Acompañamiento a él Hacemos lo primero ¿No? Que ya no está en su posición ¿No? Lo que le decía Del nivel de trabajo medio Él normalmente Va a salirse un poco De esa posición Vemos que Zidane también Condiciona eso ¿No? Un jugador como Zidane Muy determinante Pues Varía ¿No? Constantemente de posición Ya damos Busca de profundidad No logramos Y él empieza una contra ¿No? Empieza una contra Hace un regate Muy bien ejecutado Es una persona que Es muy buena Y pase a profundidad Balak hace un regate Increíble Y creo que Él ha pateado mal Ha elegido Muy negativamente El palo Pero bueno En este tiro de esquina Vamos a ver Que un tiro Al segundo palo Es gol Como siempre lo he dicho Un tiro al segundo palo Es gol Hemos marcado muy mal Porque la verdad es que Todo el mérito para él Y para mí Prácticamente El decirme que pudo Haber marcado bastante bien Pero bueno Dijimos bueno No pasa nada Primer tiempo Minuto 17 Se puede remontar Comenzamos como siempre Buscando las bandas Replegando bien el equipo Para buscar los espacios Posibles espacios por dentro Abrimos con Ronaldinho Intentamos el pase Al primer toque Pero considero Que llega un poco tarde También el señor Eto'o Aparte de la anticipación Del jugador Vemos que Eto'o se mantiene Siempre adelante Nosotros no hemos Replegado el equipo Eso quiere decir Que no hemos sacado Nuestros laterales De su posición Ni tampoco los volantes Marcamos muy bien la jugada Salimos con Ronaldinho Pero no vemos Esos desmarques al espacio O sea es un jugador Totalmente estático Un jugador Eto'o Jugador estático Que no se sale De su posición De delantero Buscando una diagonal Perdemos Por el regate Que él intentó Hacer el balón Nuestro jugador Rival Intenta hacer lo mismo Busca un regate Hacia adentro Pero bueno Hacemos una falta Y bueno Ya sabemos a lo que juega Un pase atrás Marcamos bastante bien Y intentamos salir a la contra Jugada un poco extraña Intentamos con el señor Zinedine Zidane Y bueno La diagonal ahí La hace un poco mejor Pero miren El control del balón No es muy eficiente No es muy eficaz Y bueno Un poco lento Se ve un poco lento Sí Es lento Porque la verdad Ya Eusebio Otro jugador Más ágil Ya está más adelante No estoy comparando Pero digo que De esa manera De controlar el balón Y todo De conducirlo Es un poco lento Terminamos haciendo el gol Ya que tiene un tiro de calidad Muy efectivo Tiene un rasgo Que precisamente Lo hace sobresalir Y bueno Logramos el 1 a 1 Vamos a intentar Marcar en zona Para que el jugador No entre rápidamente Recuperamos el balón Da un pase mal Y Vamos a intentar salir a la contra Eto ya está intentando Hacer la diagonal Pero como les digo Es una diagonal más en zona La que está haciendo él ¿No? Está marcado O sea Recibe el balón Y llega al central Estaba explicando yo un poco ¿No? De qué tácticas podía utilizar Qué cosas podía hacer Empieza el segundo tiempo Él genera profundidad con Kanté Busca la banda Nosotros ya sabemos Que quiere buscar al señor Fernando Torres Marcamos bastante bien con Seidorf Intentamos recuperar ese balón Y viene la contra Pero miren Un pase que la verdad No me convence bastante Hace la diagonal muy lenta Lo cual No me permite a mí Generar una profundidad Muy eficiente Intentamos regatear Con el señor Messi Sale primero el regate bien Pero ya después Campbell Me mete mucha presión Y me quita el balón Es normal que un jugador Como Messi Pierda un Mano a mano ¿No? Con un jugador tan fuerte Robusto como es Campbell Intenta lo mismo Marcamos muy bien Somos eficientes Pero da un pase mal Y esto condiciona totalmente El ataque al jugador Hace un pase filtrado muy bueno Y termina siendo el 2 a 1 Todo error mío La verdad No hay nadie más Que haya cometido ese error Si no soy yo Y bueno El tiro que ha hecho Con señor De Bruyne Pues todos sabemos Que está chetado Lo primero que hacemos Como siempre Colocar la herramienta de ataque Buscar jugadores polivalentes Que nos puedan generar ¿No? Mayor profundidad Un poco de físico Y un aire Buscamos con Messi la banda Entendemos de que él ya Está totalmente cómodo Con el partido Está logrando Ganar el partido Por el momento En el minuto que tiene Está cómodo ¿No? Entonces Pues bueno Él es el que menos Tiene que salir al ataque ¿No? Puede tener una transición Un poco pausada De sus mediocampistas Y delanteros Hacemos los cambios Y bueno Decimos vamos a presionar Bastante Ya que Debemos buscar el empate Empezamos nosotros A presionar en zona Y bueno Creo que él se equivoca mucho ¿No? Anticipa bastante bien Blanc Pero el pase es muy muy malo Intentamos salir con Gullit Está marcando muy bien él Y bueno Vamos a intentar buscar la sorpresa Vemos a Zidane desmarcándose Y aquí empieza todo ¿No? Vemos que él es muy lento Al conducir el balón Muy lento al conducir el balón Pero ya tenemos jugadores Que nos pueden dar eso ¿No? Dembélé hace un pase Filtrado increíble Y bueno Nos encontramos con un Mano a mano Que tiene el señor Sin densidad Contra un central de ellos Y marca esa diferencia Llega un poco tarde Lo que es el señor Samuel Eto'o A la cobertura de la jugada Ya que es Imprescindible él O sea Él tiende a retrasarse mucho Por ese nivel de trabajo medio Entonces Creo que Para un jugador como El señor Samuel Eto'o Esto puede ser un poco Negativo Pero bueno También es de gustos De tipos de esquemas de juego Porque en otras formaciones Más ofensivas Puede quedarse él Última jugada Damos un pase filtrado Muy bien El desmarque que hace Pero miren Como les digo Es un jugador fuerte Robusto Pero no termina de convencer En esos últimos Tres cuartos de cancha Y ahí nosotros Decimos Bueno Con otro jugador Nos hubiéramos podido escapar Un poco más fácil Y lograr lo que necesitábamos A un poco yo desquiciado Precisamente por eso Yo No he llevado todavía Hasta el máximo Que se le puede llevar Al señor En GRL Tiene atributos Y de pronto El señor Campbell Estaba ya Directamente en el 30 Pues tú dices Sí Logan Pero es que el otro jugador También estaba en eso Puede ocurrir Mi sensación es que Con un jugador Un poco más ágil Tipo Ucevio Cristiano Ronaldo No sé Mbappé Pudo haber escapado Son sensaciones Gente Como siempre Yo comparto Lo que Opino Sí También lo que he visto Jugado Bueno Me lleno de información Bastante Para poder traérselo a usted Si usted opina lo contrario Ya lo ha probado Ya lo ha comprado Pues dejármelo en los comentarios Y Si usted Quiere que yo le recomiende A este jugador Bueno se lo puedo recomendar Pero como le dije La jugabilidad es como la de Mané Y bueno Jugadores que podemos Reemplazar A este señor Bueno Ucevio Ucevio creo que es una máquina Definiendo Y marcando diagonales En el espacio Mbappé Y bueno Llegarán muchísimos otros más Ya que estamos En el evento de los Tots Espero que les haya gustado Mucho este video Si es así No olvide Como siempre digo Los comentarios Que siempre respondemos O si no En Twitter Y darle like Gracias por el apoyo De verdad Comunidad de FIFA Moe No siendo más Nos vemos En el próximo video Hasta la vista Gracias por ver el video